Estás en Panorama Digital, tecnología e internet con sentido humano. Últimamente habré escuchado la palabra Millennials, sin saber realmente muy bien a qué se refiere. Los Millennials son parte de una generación que viene después de la X y la Y, los Peter Pan del momento, los jóvenes que nacieron entre 1980 y 2000. La llaman también la generación Boomerang, muchos nombres para definir a un grupo de gente que nacieron en un periodo determinado y con unas pautas de conducta que desconciertan no solamente a las marcas, sino a las personas. Según el diario Time, son narcisistas, perezosos, individualistas y consentidos. ¿Pero cuáles son las reglas de internet por las cuales nacen los Millennials? Vamos con Javier Oyela para saber este tema. Adelante Javier, vamos contigo. ¿Qué tal amigos de Panorama Digital? El día de hoy en Mente Digital vamos a hablar de cuáles son las características de internet que han configurado la actitud de los Millennials. El primero de estas características es la cantidad de información a la que tienen acceso y la identificación de los propios intereses. Es decir, como tienen acceso a mucha información, tienen la oportunidad de experimentarse y explorarse y saber qué es lo que les interesa a ellos. De esta forma, les permite interactuar con mucha gente con los mismos intereses. Esta característica es la segunda característica del internet, que es la interconectividad. Mediante la interconectividad, las personas pueden comunicarse con otras personas que tienen los mismos intereses y lo que forzosamente nos lleva a desarrollar nuevos conocimientos. Y desarrollando conocimientos especializados en eso que les apasiona, cambiando la naturaleza de las industrias, de los negocios o de aquello que les informa. Desarrollando plataformas que se han denominado como open source o de colaboración abierta. En estas plataformas, las personas que tienen los mismos intereses entran y hacen su aportación para hacer este conocimiento más especializado y de mejores resultados. Estas tres características han hecho que los Millennials sean personas que se puedan comunicar muy bien con otros, que puedan interactuar con personas de diferentes características, de diferentes países, obteniendo resultados innovadores, propositivos, que rompen las reglas preestablecidas. Mi recomendación es que despertemos al Millennium que vive dentro de nosotros. Seguramente seremos más felices. Spotify se ha convertido en pocos años en la principal plataforma para escuchar música en streaming. Y para hablar de Spotify es necesario saber algunos datos importantes. Fíjese usted, solo en cinco años se ha escuchado un total de un millón de años de música. Solo en cinco años. Spotify tiene 24 millones de usuarios activos al mes, de los cuales 6 millones de usuarios están justamente pagando en este tipo algún tipo de suscripción. El programa fue lanzado en un primer momento en Suecia, Francia, España, Finlandia, Noruega. Pero actualmente tiene presencia en 32 países. En total están disponibles unos 20 millones de canciones. Y bueno, si usted quiere saber más sobre el tema Spotify, cómo utilizarlo como karaoke, adelante vamos con Paola Gutiérrez que tiene una cápsula muy interesante. ¿A usted le gusta cantar? ¿Pero a veces le pasa que no encuentra esa canción en el karaoke que tanto le gusta? Bueno, en Spotify es una máquina de karaoke con tan solo pulsar un simple botón y así se estará reproduciendo la canción que tanto quieres cantar. Y luego ahí encontrará el botón de letras en la esquina inferior derecha de la ventana. Una vez que haga clic en él, tendrá letras de desplazamiento para casi todas las canciones de la biblioteca masiva de Spotify. También puede ajustar el tamaño de las letras o elegir la totalidad de las letras para las canciones a la vez. Y esa fue la nota de hoy. Yo soy Paola Gutiérrez y continuamos con más información. Hacer el mejor producto o brindar el mejor servicio no necesariamente es lo más importante, sino hay que tener un valor adicional que voy a generar y cómo voy a generar rentabilidad en este proceso. No se trata sobre cómo voy a construir, sino dónde voy a ubicar y cómo lo voy a manejar para obtener resultados. Para saber mucho más de los negocios digitales, está precisamente ADN Digital con Elena Fernández. Vamos con la cápsula de Elena para que nos platique sobre el tema de modelos de negocios digitales a darnos un poquito de luz sobre la estrategia digital. Adelante, vamos contigo Elena. Amigos, bienvenidos. Es un gusto encontrarnos nuevamente. Como comentamos la semana pasada, hay tres elementos sustantivos que analizar en un modelo de negocio. En primer lugar, el modelo de negocio, la estrategia digital y las herramientas digitales. Por eso hay que dedicarles un espacio si realmente queremos resultados tangibles y que la caja suene. Antes de pensar en un negocio digital, volvamos a las bases para comprender qué es el modelo de negocio. El modelo de negocio es una serie de elementos críticos que hay que aterrizar cuando arrancamos un proyecto nuevo o cuando queremos renovar nuestro negocio. Para ello existen diversas herramientas. Nosotros recomendamos un método muy fácil de implementar llamado lienzo de modelo de negocio o Business Canvas Model. Este modelo que vemos ahora presenta todos los enfoques a considerar cuando iniciamos un negocio digital o no digital. Lo primero en lo que debemos pensar es cuál será el valor que daremos a nuestro público objetivo en nuestro producto o servicio y que nos lo enamorará de nosotros. Una vez definido esto, pensemos cuál es el canal por el que vamos a entregar este producto y ya entregado, qué relación vamos a establecer entre los clientes logrados para este producto. Cuando esto está definido, debemos analizar qué actividades clave requiere nuestro negocio y qué recursos y socios clave necesitaremos para tener éxito. Y finalmente, cuál será mi estructura de costos y lo más importante, mi fuente de ingresos. Esta didáctica herramienta que vemos en este momento funciona fabulosamente a través de una lluvia de ideas en cada rubro de este Canvas y son plantadas por el equipo estratégico del negocio en pequeñas notas adheribles que serán depuradas al final del ejercicio. Esto permitirá tener visibilidad sobre todas las opciones que pueden intervenir a favor o en contra de nuestro negocio. Toda la información al respecto del Canvas Business Model pueden encontrarla en la liga que aparece ahora. Este primer paso es la base para iniciar el trabajo digital. Si logramos otorgar un verdadero valor a un público bien localizado y definido y por los canales adecuados, digitales o no digitales, tendremos mucha más oportunidad de tener éxito en cualquier tipo de negocio que deseamos operar. Gracias por su atención. Mi nombre es Elena Fernández y nos vemos la próxima semana para saber cómo desarrollar un pensamiento digital en la venta de intangibles. Envíenos sus dudas y comentarios al correo que aparece en este momento. ¡Hasta la próxima! El automovilismo virtual o sim racing es una nueva práctica de deporte surgida en los últimos años gracias al desarrollo de los simuladores de conducción y consiste en la utilización de puestos acoplados entre sí generalmente a través de internet de modo que los pilotos virtuales están conectados en red y comparten un trazado virtual único en tiempo real. Pero no solamente esto, sino que estamos a días que en México se celebre la Fórmula E, donde compiten carros eléctricos, pero aparte de esto, usted con su participación en redes sociales puede determinar quién gana esta carrera en tan solo un momento, a través de una estrategia muy interesante que se combinan varias cosas digitales como gamificación, automovilismo digital, publicidad digital y, por supuesto, una estrategia digital muy bien definida. Está muy interesante, para eso ya está Luis Ramírez con una cápsula de automovilismo digital. ¡Adelante, Tocayo! Hola, ¿qué tal Luis Miguel? Muy buenas tardes. Ya nos encontramos aquí en Automovilismo Digital. La semana pasada comentábamos acerca de la Fórmula E, ahora va a ser en la Fórmula 1 a lo que nos vamos a dedicar. Hoy les trajimos un tema que es lo que son los simuladores, los simuladores de la Fórmula 1. ¿Por qué son tan importantes los simuladores de la Fórmula 1? Por ejemplo, lo comentamos, la última vez que la Fórmula 1 se presentó en México fue hace 23 años. ¿Cómo es que los pilotos pudieron correr tan bien en este año pasado? Pues esto fue gracias a que los simuladores han avanzado tanto en estas últimas fechas que pueden darle muchas más herramientas a los ingenieros para que estos puedan alcanzar a poner las puestas a puntos mucho más fáciles. Esto es en base a la telemetría, en base a todos los estudios que hacen del propio comportamiento del auto, el propio comportamiento que tiene el piloto al momento de hacer su trazado ideal y de tomar el punto Apex. Ya iremos viendo algunos de estos detalles, pero gracias a eso es que los pilotos pueden tener un desarrollo tan completo ahora en lo que es este nuevo modelo de competencia. ¿Por qué? Porque este ha venido cambiando, ya lo decíamos, en cuanto a las plataformas, en cuanto a los trazados y por ejemplo ahora en este nuevo modelo que son de los motores híbridos, pues ha venido cambiando también mucho en el comportamiento en el cual se hace la frenada o se hace la toma de potencia a la salida de algunas curvas. Entonces esto es básicamente lo que los ingenieros tienen que analizar y en base a lo que se tienen que controlar para tener un muy buen desarrollo en lo que es estos circuitos. Poco a poco iremos desmenuzando más cómo se llegue a todos estos aspectos, a controlar estos aspectos y en obtener lo que es una mejor decisión para llevarlos a cabo en lo que son los grandes premios de la Fórmula 1. Bueno, hasta aquí dejamos esta cápsula y los dejamos contigo Luis Miguel. Próximamente vamos a tener otros detalles de la Fórmula E para la próxima semana. Es momento de hacer una pausa, continuamos aquí en Panorama Digital. Les recordamos las redes sociales en Twitter, arroba Panorama Fórmula y en Facebook estamos como Panorama Digital TV. También estamos en YouTube como Panorama Digital. Hacemos un corte y regresamos. Continuamos en Panorama Digital. Quédate con nosotros.